Corte 44 Muy buenas tardes, este es un corte informativo. El penal de Puente Grande sufre de escasez de custodios y una sobrepoblación de reos. Esto supuestamente provocó la muerte del reo involucrado en el asesinato del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos. El diputado Augusto Valencia, presidente de la Comisión de Readaptación Social en el Congreso de Jalisco, afirmó que es necesario que haya más vigilancia. Además, añadió que va a emprender nuevas reformas legales y solicitará informes al Fiscal de Reinserción Social de Jalisco para enderezar el rumbo. Especialistas del Hospital General de Occidente llaman a padres y pediatras a elevar la atención en niños que presenten sobrepeso, enfermedades hepáticas e hígado graso, ya que tienen más altas posibilidades de desarrollar indicios de cirrosis. Le agradezco su amable atención y le invito a que se quede en el Canal 44 en una hora más noticias.